Uno de los misterios más increíbles de nuestro mundo que nos queda por explorar son los abismos. Los lugares más profundos de cada océano. Lugares que pocos han visitado. De hecho, ha ido más gente a la luna que a lo más profundo de nuestros océanos y queda mucho que investigar en esos lugares. Esos abismos profundos están en las fosas oceánicas, uno de los lugares más oscuros y misteriosos de todo el mundo, en donde se han visto cosas que parecen sacadas de la ciencia ficción. Nuevos proyectos, como la expedición Five Dips, mapearon con la técnica más desarrollada hasta la fecha las mayores depresiones del fondo marino en el Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Antártico. Los nuevos datos de profundidad fueron publicados en un artículo reciente en la revista Geoscience Data Journal y estableció la confirmación de los puntos más profundos en cada océano. Algo que nunca se había hecho con precisión. Sin embargo, hay un punto muy profundo que pocos conocían hasta ahora. La increíble fosa de Atacama. Muy buenas a todos. Bienvenidos a Explorar lo Desconocido, aquí en Atraviesa lo Desconocido. Esperando, como siempre, que estéis todos lo mejor posible. Se están realizando, la verdad, muchas expediciones actualmente a lo más profundo de los océanos. Además de que, bueno, ya lo hemos comentado más veces, se está mapeando todo el océano con el proyecto Sibet 2030 para comprender principalmente cosas como su biodiversidad, sus corrientes marinas, la navegación y también incluso el tendido de cables o tuberías que van por el fondo del mar. Pero existe una fosa enorme llamada Fosa de Perú-Chile, también llamada Fosa de Atacama, que debe ser explorada en profundidad ya que es una peligrosa zona de subducción en donde el límite oriental de la placa oceánica de Nazca pues obtuce debajo de la placa continental de Sudamérica. Esto ha provocado algunos de los terremotos más devastadores de la historia y es ciertamente vital comprender qué ocurre allá abajo, en esa fosa. La fosa tiene una profundidad de 8.081 metros y casi 6.000 kilómetros de largo y sólo se exploraba su punto más profundo mediante un vehículo autónomo no tripulado. Faltaba efectivamente un descenso épico tripulado. Es decir, gente, humanos, que vayan allí abajo a ver con sus propios ojos lo que allí abajo está sucediendo. Y ese descenso llegó, y llegó en enero de 2022. Lo han hecho dos oceanógrafos chilenos, Osvaldo Ulloa y Rubén Escríbano junto con el famoso explorador estadounidense Víctor Vescovo quien ya en 2019 se convertía en la primera persona en visitar los 5 puntos más profundos de los 5 océanos pilotando un sumergible especialmente construido para ese propósito. Pero la inmersión de la fosa de Atacama fue impresionante. Fijaos, les llevó 10 largas horas bajar a lo más profundo del abismo. Se tuvieron que acostumbrar a eso, deshidratarse el día anterior. Bueno, fue una auténtica odisea para ellos. Y cuando llegaron al fondo, vieron cosas increíbles. Rubén Escríbano dijo Fue algo mágico como descender sobre otro planeta y ver las estructuras construidas por estos seres. ¿Pero a qué seres se refiere? Pues fijaos, una de las primeras cosas que vieron al bajar a lo más profundo de la fosa fueron extraños seres parecidos a gusanos poliquetos que construían misteriosas estructuras. También hallaron un tipo de pepino marino llamado oloturia. Pero es curioso, porque encontraron más en la fosa de Atacama que en las otras fosas del resto de lugares del mundo. Es decir, por alguna razón a estos bichitos les gusta la fosa de Atacama. También vieron extrañas estrellas de mar y otra especie de pepino de mar llamado Elpidia Atacama. Allí abajo también se han documentado los llamados anfípodos gigantes, que son exclusivos de esa fosa, llamados Euritenes atacamensis. Y unos curiosos peces que no se pueden tocar porque su frágil cuerpo se deshace. Estamos hablando de peces que si los sacas a la superficie, si los atrapas, al sacarlos del agua se deshacen. Se les suele llamar peces babosos de la familia Liparidae o peces caracol. Y se han visto también en lo más profundo de la fosa de las Marianas. Su estructura gelatinosa indica que están perfectamente adaptados para vivir a una presión extrema. Y de hecho, las estructuras más duras en sus cuerpos son los huesos en su oído interno, que les dan equilibrio, y sus dientes. Sin esa presión extrema y el frío para sostener sus cuerpos, esos peces son extremadamente frágiles. Literalmente se derriten rápidamente cuando llegan a la superficie. Pero eso no es todo. También en lo más profundo de la fosa de Atacama existen los llamados Monopsis. Que son unos seres muy raros, con patas muy largas, que además nadan hacia atrás y hacia abajo. Nos recuerdan a esas arañas tan grandes, con la cabeza tan pequeña, los que tenemos algunos en nuestras casas. Respecto a esta expedición, llamada por cierto Atacama-Adal, digamos que no solo tuvo la misión de ver esos extraños seres o documentar lo que había allí abajo, sino que tuvo otra misión muy importante. Realizaron, fijaos, mapas de alta resolución de varios trechos de la fosa de Atacama para determinar el lugar óptimo donde instalar sensores en un futuro proyecto para establecer el primer sistema de observación anclado en el océano profundo. Todo para monitorizar y controlar futuros sismos en la zona y así poder avisar a la población a tiempo. Un proyecto muy necesario. Y bueno, ahora os quería mostrar una web muy interesante que seguro os interesa, sobre todo si tenéis niños pequeños o queréis mostrarle este contenido a vuestros hijos. Y es una web que nos muestra qué tan profundo es el mar y sobre todo los animales por profundidad, que es lo más interesante de esta página. Os dejo aquí abajo el enlace y como veis nos va mostrando a diferentes profundidades los diferentes animales que van hasta ahí. Por ejemplo, yo no sabía que un oso polar se sumergía a 30 metros. Pero fijaos que si vamos bajando nos van mostrando los diferentes peces. Fijaos la ballena beluga y fijaos lo interesante que es porque aquí nos muestra cada animal a la profundidad que vive, a la profundidad que baja o que vive. Aquí vamos atravesando diferentes zonas como vais viendo. Y es una web muy ilustrativa para ilustrar cualquier trabajo o para mostrarle a un niño sencillamente para que aprenda cómo es el mar y los animales que viven a diferentes profundidades en el mar, que es muy interesante. Vamos a llegar a una profundidad así bastante abajo para mostraros principalmente a qué profundidades están los animales que hemos visto hoy. Porque, bueno, están a profundidades realmente bajas, ¿no? Ya os digo, se han visto en la fosa de las Marianas y en las cercanías. En esas zonas, pues bueno, hay una profundidad, como veis, bastante importante. Y ahí es donde ya empezamos a ver animales muy raros. Sin más, hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente. Sed buenos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!